Creo firmemente que ya ha pasado un largo tiempo del estreno de Ben 10 Reboot, y es el momento adecuado para... ¿Cómo decirlo? Hablar de él. A día de hoy sigue siendo todo un tema de polémica en el fandom. ¿Qué tan necesario era el reboot? ¿Que si acaso solo arruinó a Ben 10? ¿O qué fue lo que pasó? El otro día estaba viendo mi grupo de confianza de Ben 10, donde sorpresivamente con el revuelo que causaron los Omnidix Fanmates, llegó mucha gente nueva al fandom. Gente la cual formó parte en algún momento de su vida, pero que había soltado la serie. Ha regresado. Cuestionándose qué tan buena es Omniverse o el tan criticado reboot de Ben 10, no te preocupes. Este será un espacio seguro para hablar libremente de qué opinas tú de la serie. No está de más decir y mencionar que es mi opinión. Por lo tanto, no soy Cervantes para implantártela, y que compartas mi postura. Así que, sin más vueltas, Ben 10 Reboot nace el año 2016, como una reinvención del personaje. En su momento todos quedamos sorprendidos de por qué no se realizó una secuela de Omniverse. Sobre todo porque habían dejado un final un poco abierto. Bueno, está bien, Gwendoline. Tú y Kevin, empaquen. Porque vamos a irnos de viaje. En un principio, era una serie sin sentido, muy random, donde tocaron a aliens icónicos, les dieron un lavado de imagen y otros simplemente fueron borrados. El conocimiento de esta nueva serie fue una filtración de la que en ese momento todos hablaron. El Reboot es un asco, y es irónico que yo lo diga. Esto principalmente porque saben que siempre lo he defendido. Pero no lo tomen a mal. Es un asco. Pero no por lo que presenta, o sus ideas novedosas, sino que por su ejecución. No sé en qué cabeza cabe que tomar la serie que tenía sus cimientos tan exactos y específicos y sacar por sacar episodios. Era una buena idea. La primera temporada es horrible. Personajes innecesarios e inútiles. Los que siento que solo sirven como alivio cómico. Ben 10 no se destaca por ser una serie seria. Pero no se burla de sí misma. Y eso el Reboot lo hizo mal. Al principio. Y al final. Lastimosamente. A mí en lo personal, Omni Truco, el final de la primera temporada, rescata lo mejor que presentó el Reboot hasta ese momento. Y lo que había formado Bendy's Prime anteriormente. Y luego de eso, sorpresivamente fue escalando algo mejor. Las formas Omni Enhanced, Omni Mejoradas, fueron algo increíble. Diseños y un concepto genial. Que posterior a ello fue trabajado. Como un virus. Que afectaba el reloj. No voy a ponerle medalla por hacer cosas que no se habían hecho. Como lo sería Ultra T mejorando el reloj. Pero es algo que destacar. Pero sí fue un suceso que dio pie a conocer el interior del Omni Tricks. Shock Rock es un alien que tenía mucho trasfondo para dar. Y ahora que lo pienso, es un similar a lo que pasó con Bill y Gax. Por lo tanto, se repetiría el concepto. No estoy seguro si se sienten con peso las escenas serias porque lo son. O porque el contraste con el resto de escenas son demasiado cómicas. Este calamar es muy poderoso. Hasta para mí. Y no soportaría que te hiciera algo. Cree en ti mismo, Ben. Yo creo en ti. ¿Qué palabras finales tan conmovedoras? Primos por siempre. Tengo una misión para ti. Necesito que cuides al abuelo. Ben, ¿pero qué? Aquí va a ser. La temporada 3 nos presentó a Kevin, pero reversionado. Esta vez tiene un Omni Tricks, creado por Bill Gax, inyectado en un sueño. El Antitrix. Teniendo versiones corruptas de los aliens de Ben. A muchos no les pareció convincente esta idea, pero a mí me fascinó. Lástima que el caballero por siempre haya perdido su rol de villano principal, sin llegar a un objetivo claro. ¿Cuál era su objetivo? ¿Viajar en el tiempo? Este quedó de lado principalmente porque después nos explican que el Antitrix lo creó Bill Gax porque vuelve Bill Gax. Para que luego todo recaiga en un regreso de Bill Gax. A mí en lo personal me gustó, pero no me terminó de convencer. ¿Solo quería venganza? No lo sé completamente. El arco de la temporada 4 es el más lamentable de todos. Omni Geeks fue un buen concepto, hasta por ahí, pero estuvo normal. Salvo por Mecagochilla, que es hermoso. No sé qué hacen estas cosas, pero tengo la sensación de que pase. Fue un intento de replicar la temporada 3, pero de mala forma. Con humor estúpido. Igual que la primera temporada. La única diferencia es que ya teníamos a un Ben desarrollado. El que pareciera que olvidó todo. Fue como, mmm, sí, Ben sigue vendiendo. Aprueba una cuarta temporada, hagan lo que les dé la gana. No sé por qué, pero la serie terminó bruscamente confirmando tres especiales. que apelan a la nostalgia. Una nueva versión de Bendis 1000, muy genial por cierto. Un nuevo crossover con un reboot de Generador Rex. Una versión más niña. Y un crossover épico que canoniza el Ben reboot con Bendis Prime. ¿Qué tenemos? ¡Lo haré! Frase clásica en 3. 1, 2, 3. ¡Uno, que se ve! La verdad, para pasar el rato y apelar la nostalgia están más que bien. Pero repito, queda un mal sabor de boca. Como si fuese una burla irónica para los fans. Y no. No pide un crossover con los estilos de cada serie o muy exótico. Es solo que se sienten vacíos. Solo se presentan una o dos frases que sí diría Ben. Y no es que lo divinice. Pero una cosa es trabajar con un personaje que conoces por 10 años. Y otra es utilizar su imagen para cuidar la nostalgia. Justo cuando el reboot estaba repuntando. Es difícil defenderlo, luego de esas tres especiales. Creo que si hubiesen mantenido el nivel que alcanzaron en Versus the Universe, que fue muy acertado, estos especiales se hubiesen aportado más. Porque siento que todos en el especial aprenden algo, menos Ben, quien es el protagonista. No me gusta verdaderamente puntuar series, porque me gusta Ben 10 y objetivamente hablando no podría valorarlo. Así que en resumen, el reboot es... Bueno, tiene lo suyo. Recomiendo que lo vean. Que le den una oportunidad y que se quiten la idea de Es horrible, se burla de Ben 10. Porque no es así. Interprételo como una nueva adaptación. Que de hecho lo es. Y que propone nuevos conceptos e ideas.